Música Super buena Música 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 Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues mi nombre es Alan Abad y hoy estamos aquí en la cuevita de los grandes como la hemos bautizado Música 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 ¡Eta se la va! ¡Eta se la va! ¡Eta se la va! Miren amigos, ahí tienen los dientes, pues lo vamos a soltar, ¿ok? ¡Eta se la va! 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 ¡Mira! ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa, amigos! Pues, muy bien, amigos. ¡Esto, chicho! Bueno, amigos, pues es el primer gallego. Ya he cogido un tiburón, pero lo he agarrado aquí justo delante de esas columnas, ¿ok? Con un ronquito. Si lo tienen, tienen un aproximado como de 3 libras. Ya, patió. Patió, patió. Se patió, amigos. ¡Puedo ser una trucha! Gracias por ver el video. Amigos, miren qué belleza es esa. Una chernita chiquita. Miren los dientes. Miren qué bonita. Por supuesto que esta estaba demasiado chiquita. Es una cherna, ok, para los que no la conozcan. Aquí está. Pues la vamos a soltar, ok. Está muy chiquita, así que la vamos a regresar. Muy bonita gata. Un galleguito. Un galleguito. Un galleguito. Y todo, y todo. Miren amigos, aquí ya tenemos el segundo. Está chiquito, pero igual está bueno, ok. Bueno amigos, si quieren ver algo gracioso, siempre han dicho aquí en la Florida, no manejar mientras testeamos. Allá tenemos uno, va en el bote y va testeando. Todo eso y por supuesto anda parado testeando a la novia, creo, me imagino, ok. Esperemos que no choque, ok. Este es bueno amigos. Miren amigos, miren qué belleza. Miren amigos, qué belleza esta. Por supuesto tenemos que soltarla. Es una cherna, ok. Miren, cómo tiene la boca. Cómo tienen dientes, ok. Acá arriba tiene dos grandes. Está súper bella. Este es uno de los peces más ricos que hay. Pero por supuesto, tiene muchas regulaciones y está muy chiquita. Así que la vamos a soltar, ok. Entonces, te gusta el tema. No, no, no. Subtitulado. Eso, vamos a soltar. Son. 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 Tiene caminando bueno, ¿eh? Vamos a ver qué es, amigos. Miren, amigos, qué belleza esta. Es un redfish, ¿ok? Por supuesto, vamos a medirlo a ver qué tal, ¿ok? Aquí tienen la puntita. Vamos a medirlo a ver. Vamos a medirlo. Este tiene que estar entre 18 y 27. Y está perfecto. Tiene 24 pulgadas, ¿ok? Recuerden, este tiene que estar entre 18 y 27, ¿ok? Estamos bien. Pues está súper buena la captura esto, ¿ok? Y lo tienen. Como pueden ver, es un color medio rojizo. Por eso le dicen redfish. Bueno, amigos, pues aquí tenemos un ladyfish también. Lo vamos a soltar, ¿ok? ¿Qué es eso? Como una cuberita. Miren, amigos. Aquí tenemos una cuberita. Pues midámoslas a ver qué tal, ¿ok? Pues tiene las 10 pulgadas de salto, ¿ok? Ahora sí, amigos, ¿eh? Es un buen tiburón. Vamos a ver qué tal, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Ahí están. Ahí está, amigos. Vamos a ver si lo podemos coger. Aquí lo tienen, amigos. Se nos fue, pero igual lo capturamos ahí en el agua, ¿ok? También lo íbamos a soltar. También lo íbamos a soltar. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bueno, amigos, pues ese ha sido el resultado de la pesca de hoy. Realmente hoy ha sido de locos y aquí les voy a enseñar lo que he podido agarrar, o sea, lo que está legar. Lo que no ha estado legar, como ustedes lo han visto, lo hemos soltado. Así que déjenme enseñarles, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un gallego. Una cuberita. Tenemos otro gallego. Otro gallego, chiquito. Y tenemos esta belleza de redfish. Debe tener un promedio de 7 libras, ¿ok? Está súper bueno. Y nada, amigos. Pues si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Así que nada, amigos. Si tienen aquí una pregunta, pues pregunten. Los quiero, amigos. Y nada, amigos. ¡Suscríbete!